Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La guía del Espíritu Santo San Juan 16, 13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda la verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oyere Y os hará saber las cosas que habrán de venir El Espíritu Santo es la persona divina Que está con nosotros y en nosotros acá en la tierra Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo en y con nosotros? Hay mucha actividad del Espíritu Santo Pero mencionemos nada más algunas Según la Biblia Nos conduce a una verdadera experiencia salvífica Según San Juan 16, 7 al 11 ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Nos guía a toda la verdad San Juan 16, 13 Nos guía a toda la verdad En otras palabras, Él debe ser nuestro maestro Para que nos conduzca a la verdad ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Nos da poder para cumplir la misión evangélica Según Hechos 1, 8 Donde dice, y recibiréis poder Claro, para cumplir la misión No lo podemos hacer humanamente solos Necesitamos del poder del Espíritu Santo ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Nos convence de pecado, de juicio y de justicia La labor del Espíritu Santo Es estar tocando a la puerta de tu corazón De mi corazón Insistiendo allí Para decirnos Estás en pecado Por eso es que cuando nosotros cometemos pecado Aún cuando está bien coordinado Bien planificado Desde nuestro punto de vista Para que nadie más se entere Y para que nadie más lo sepa Una vez hecho el pecado Ahí viene el trabajo del Espíritu Santo Entonces de convencernos Y por eso reaccionamos Y decimos He hecho mal No me siento bien Soy un pecador Soy una pecadora No debí hacer esto No debí decir esto No debí pensar En fin El trabajo del Espíritu Santo Es eso Convencernos de pecado De juicio Y también De justicia Y podríamos ir enumerando La labor De la persona Del Espíritu Santo Acá En la tierra Por ejemplo Cuando se lee El libro de los hechos Dice Y el Espíritu Santo Enviaba Decidía En realidad Las reuniones Se hacían Y luego se concluía Y pareció bien al Espíritu Porque también Preside las reuniones Bueno ¿Qué lecciones podemos aprender Para nuestra vida? Cuatro lecciones La primera Si bien el Espíritu Santo Como persona divina Aquí en la tierra Puede hacer eso Y mucho más No se obtiene Para intereses egoístas Recuerdan por ejemplo En Hechos 4 8 al 24 Que se habla De un tal Simón El hechicero De Samaria Que quería recibir Los dones Y el poder Del Espíritu Santo Sin que el Espíritu Santo Lo regenerare Y para eso No es el Espíritu Santo No es para sacar Ventaja personal Dos El Espíritu Santo Nos ayuda a hacer La voluntad Del Padre Y del Hijo Para eso vino acá Para que no estemos solos Sino que alguien Nos esté Ayudando Tres El mismo Espíritu Santo Nos guía A toda la verdad Y también Nos da poder Para guiar a otros A esa Maravillosa Verdad San Mateo 28 18 al 20 Ahí está el cumplimiento O la orden Que se nos da Pero eso puede ocurrir Solo con el poder Del Espíritu Santo Y finalmente Cada mañana Debemos arrodillarnos Ante Dios Y renovar Nuestros votos De consagración A Él Si hacemos esto Él nos concederá La presencia De su Espíritu Con su poder Vivificante Y Santificador Que Dios Te bendiga La presencia De su Espíritu De su Espíritu